Hola mis amigos, grabándoles en el casino Yamaba Vine aquí a jugar un momento a ver que tal os va Vamos a jugar por 1.20 A ver, miren, este es de los volcanes Vamos volcanes Vamos Vamos volcanes Vamos Vamos Dale Uno más Dale, uno más Despierta en volcanes, a ver A ver A ver A ver que tal os va A ver que tal os va A ver que tal os va Uy, miren O nomás Ah, bueno Tendré que seguir buscando Porque no traigo mucho tiempo Nomás vine a grabarles un momento nomás Un poquito No sean malos, a ver, miren Vamos Vamos A ver A ver A ver A ver Que son bien lentos A ver Ya Sit Tendré que ir A ver A ver Oh, bueno Está bien Oh, my God, miren Ok Balcán Come on Come on, bebé, come on Ok Vamos a terminar aquí Vamos a seguir en otra más A ver Uno, dos más Oh, no A ver, a ver A ver Oh, my God A ver, a ver Dame los huevos Mamá Los huevos Oh, my God Miren este huevo Un volcán Un volcán más Come on Oh, my God Oh, miren Come on Miren, amigos Come on Come on Come on Come on Come on Come on Oh, my God Despierten Volcanes Despierten A ver Uno más Uno más Come on Come on A ver A ver A ver A ver Oh, my God A ver ¿Cuánto me paga eso? A ver ¿Cuánto me paga eso? Mira, me pago cuatro dólares A ver 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 Vamos a cambiar De juego Sí Vamos a poner A ver Espérame Vamos a poner Este A ver A ver Qué tal Lo va Con este Otro juego Miren Come on Come on Come on Dale, dale Aquí Todos, todos Más, más Come on Come on ¡Más! ¡Vale, dale! ¡Más acá! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Acá! Bueno, algo y con algo, nada, amigo. Se le había quitado la otra máquina. ¡Ya! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Wow! Cosa que caiga en los juegos. ¡Wow! Hay que tener mucha paciencia y es la que yo no tengo, amigo. Ni tiempo. ¡Ah! ¡Oh, se fue! ¡Miren! ¡Oh, se fue! ¡Oh, se fue! ¡Miren! 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 y son duras estas máquinas son duras ¡Ay! ¡Ya se fue! ¡Vamos! 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 ¡Que se llene todo! ¡Que se llene! ¡Vamos! 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 Ahí vienen, ahí vienen. ¡Todas! 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 Más ruido, más para $20 Acá Me dio más Los juegos, los juegos ¡Wow! Falta uno Vamos a moverle más Amigos, vamos a moverle A esta que está jugando la señora A ver qué Te vamos Ojalá y tengamos suerte Vamos a moverle aquí Coman, 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 coman Miren cómo se llama esto Tres máquinas diferentes Voy a jugar ahora A ver qué ganamos O qué Perdemos Ok Déjenme, le voy a mover aquí Ah Le voy a poner, espérenme mis amigos Vamos a jugar $100 No, espérenme, espérenme Porque se me va a mover Ay no, eso no No está bien, espérenme Un momento, ok Ok Vamos a jugar aquí Ok 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 Mira, ahorita ya estoy jugando Esta otra, esta otra Juego Voy a dejarles este video aquí Muchas, muchas gracias Mis amigos los quiero mucho Bye, gracias Por ver mi video ¡Gracias!